¿Quién anda ahí? ¿Quién se asoma? ¿Quién llega? ¿Quién dejó de moverle al dedito ahí? Compadre, ¿cómo estás? Comadre, feliz domingo. Ya andamos por acá, el compa Ramón, aunque no lo creas, desde casa. Desde mi casa, que es tu casa, compadre, hombre. ¿Cómo te va? ¿Ya desayunaste? Ya comiste a estas horas. Ya sabes que estamos en transmisión multiplataforma desde 107.1 la Z, porque es de neta aquí en la capital de Austin. Y a esta hora en Premier, en todas las plataformas digitales. En Premier, ¿qué significa? Que sí estamos, pero no estamos. O sea, en vivo, más no en directo. Esto es pregrabado, pero aún así te pido que lo compartas. Ponte la de Puebla, mi hermano. Compártela, por favor. Comparte la transmisión. Dale share, 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 share. Comparte, comparte, comparte para que más amigos tuyos conozcan no solamente de 107.1 la Z, sino también de este segmento que se llama Con Dios por Delante. Porque ya sabes que con Dios por delante, que nada asuste, nada espante. Y al que están viendo aquí al lado mío es un ex compañero del compa Ramón. No más que él sí estudió, no como yo que me dediqué al radio. Estoy en directo y desde la ciudad de las montañas, desde Monterrey, Nuevo León. La tierra del cabrito, la tortilla de harina, la fajita, los frijoles, charros, el queso fundido. Con mi ex compañero, mi amigo, el doctor Ismael Piedra. Doctor, qué gusto verte, qué joven te ves, qué radiante, qué jovial. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, compa Ramón? Qué gusto, qué gusto volver a coincidir contigo a través de estos medios digitales. Y estamos aquí para servirte, como tú dijiste, desde Monterrey, ciudad de las montañas. ¿Qué tal el calorcito allá en Monterrey, doctor? Pues sí, está el sol a todo lo que da, está el calorón. Pero pues como estamos guardados en las casas, pues tenemos a veces el privilegio de un ventiladorcito, un aire acondicionado para pasarla un poco mejor y resguardados en casa. Oye, y también con la recomendación que nos han hecho las autoridades, no solamente en México y en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Quédate en casa. Totalmente. Eso es lo que debemos de hacer. Quédate en casa y solamente en casos excepcionales o casos de que no se puede hacer de otra manera, pues hay que salir con todas las medidas que ya nos recomendaron. Así es, el cubrebocas, llevarnos a Susana, que por cierto está guapísima esa Susana, la Susana a distancia, que es un par de metros o seis pies, como se menciona acá en Estados Unidos. Lavarse las manos por 20 segundos. Pero oye, antes de seguir platicando, que tú eres el experto. El doctor Ismael Piedra es pediatra, es un doctor que se dedica principalmente a los niños. Pero doctor, me gustaría que me dieras la oportunidad de conocer un poco más de tu experiencia, no solamente como pediatra, sino como un profesional destacado en nuestro México. Lindo y querido, por favor, platícame esta experiencia que tú tienes. Sé que eres profesor en el Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Medicina. Por favor, doctor, ¿qué otros cargos tienes en este momento en el área médica, en la República Mexicana? Pues ahorita estoy con el privilegio de poder apoyar a los colegas médicos de Nuevo León. Estamos a cargo de las redes sociales y compartiendo mucha información para tranquilizar a nuestra población que nos sigue, para brindar la información que se cuide mejor en esta epidemia. Y también con los pediatras del Estado de Nuevo León estamos compartiendo también los mismos conocimientos para que podamos ser líderes de opinión, para que tú que nos estás siguiendo, y me imagino que tus seguidores de la estación, también compad Ramón, están recibiendo buenas instrucciones para tranquilizarlos y pasar mejor en esta cuarentena. Así es. Bueno, y como tú lo dices, lo más importante para poder salir y pasar rápido todo lo que está ocurriendo, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, es seguir instrucciones. Porque como decimos, con Dios por delante, que nada te asuste y que nada te espante. Pero estarás de acuerdo, mi estimado doctor Ismael Piedra, que a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, en este caso hay que seguir instrucciones. Y precisamente por eso me nació la idea, gracias a mi Padre Dios otra vez, de poder comunicarme contigo, porque sé que eres un profesional muy preparado y estás muy empapado. Tienes mucha información respecto a lo que está pasando con esta pandemia del coronavirus o COVID-19. Sé que también eres un hombre de Dios, eres una persona que cree. Tú como profesional, ¿qué recomendación, qué consejo, qué palabra le pudieras tener a mi compadre, a mi comadre, que ahorita nos están viendo, amén de lo que ya conocemos tú como experto? ¿Qué nos pudieras decir, doctor? Mira, compad Ramón, en esta ocasión me gustaría compartir con tus seguidores, con todos esos compadres y comadres que te siguen, me gustaría mucho compartir mi experiencia, pero no nada más como médico. Quiero compartirte que yo también padecí coronavirus. Yo soy una persona que se recuperó del coronavirus y voy a decir de esta manera, no nada más tengo el conocimiento teórico que viene en las publicaciones, sino también lo viví, lo viví en carne propia y lo quiero compartir. Perdón que te interrumpa, no sabía eso, doctor. Entonces, ¿va saliendo de un cuadro de coronavirus? Sí, relativamente saliendo. Yo me enfermé el 25 de marzo y quiero decirle a todas las personas. Oye, hace un mes. Dime, hace un mes. Hace un mes. Entonces, quiero decirle a todas las personas, todos esos compadres y comadres que te siguen, que esto es real, esto nos pasa. Pero lo que quiero resaltar muchísimo es que la verdad, todas las noticias, todas las imágenes que se comparten a través de las redes sociales y muchos medios de comunicación se enfocan mucho, compadre Ramón, en las personas que están hospitalizadas, las que están en terapia intensiva, que están muy graves, pero no estamos hablando tanto, y eso es algo que quiero aprovechar este canal, para decir que cerca del 60 al 80% de las personas les da coronavirus o COVID-19 desde una escala de gravedad leve. Afortunadamente, yo, yo padecí el coronavirus de una forma leve. En pocas palabras, no me dio neumonía o pulmonía, como se conoce coloquialmente. O sea, las personas conoces más la palabra pulmonía. A mí no me dio esa enfermedad tan profunda en mi cuerpo, pero sí tuve el malestar, la congestión de la nariz, los mocos, un poco de tos y fiebre por muchos días. Entonces, lo que quiero resaltar muchísimo, que espero les sirva mucho a las personas que te escuchan, es que cuando, cuando tú te empiezas a sentir mal, es importantísimo que te aísles. Esto quiere decir que ante los primeros síntomas de mocos, dolor de garganta, tosis y te da fiebre, por favor, aíslate. Yo tuve la oportunidad de aislarme tempranamente, y esto quiere decir que me metí a un cuarto, hablé rápidamente con mi esposa antes de hacerlo, y la familia se reorganizó para dejarme ese cuarto solamente a mí, y de esa manera evitar que mi familia se contagiara. Gracias a Dios, mi familia no se contagió, pero también es importante que seamos responsables, que creamos que sí existe, y que hagamos acciones que nos demuestren responsabilidad. Y así lo veo yo, que hay que demostrar también el amor a la familia con esta parte de aislamiento. Es parte de una responsabilidad. Yo creo que no queremos que los demás se enfermen, y sobre todo si en la familia, donde estamos viviendo, hay muchas personas, me refiero a, vivimos muchos en la casa, sobre todo si hay adultos mayores, o personas que ya tienen azúcar en la sangre, o que tienen alta presión, y que tienen otras enfermedades, hay que cuidarlas, y hay que aislarnos. Sé, también compad Ramón, que no es, en todas las familias no es posible dedicar un cuarto, o una habitación para aislarte, pero sí se pudiera hacer el esfuerzo de que se tenga el menos contacto posible. Entonces, esta es una de las recomendaciones que quiero hacerle a tus compadres y comadres. Bueno, pues estamos platicando con el doctor Ismael Piedra, que me voy enterando, va saliendo de una especie de primera fase, o de etapa leve, no sé, no soy médico, doctor, de coronavirus, pero también es un experto pediatra, es profesor en la Escuela de Medicina y el Tecnológico de Monterrey. De hecho, si te acabas de subir a la transmisión, si te acabas de unir a la conversación, él está ahorita en Monterrey, está con un poquito de calor, y aparte es un experto y tiene diversos cargos en el área de medicina, en diversos colegios. Así que estamos hablando con un experto, alguien que sabe. Obviamente, en cada región del mundo es diferente, doctor. Corrígeme, seguimos las noticias a través de las redes sociales. Ahorita están entrando en la etapa 3 en México, ¿correcto? Así es. ¿Qué significa eso, por ejemplo, doctor, para tú que tienes la data o los datos de lo que ocurre a nivel nacional? A grosso modo, ¿qué nos podría decir para aquellos compadres y comadres que tienen sus familias? Porque ellas son o bien de Zacatecas, o de Coahuila, o de Guanajuato, o de San Luis, de Tierra Caliente, más o menos así a nivel general, ¿cómo está la situación en nuestro México, lindo y querido? Otra vez, a beneficio de los compadres y comadres que están en el área de Austin, en sus alrededores, y tienen obviamente mucha familia por allá. Miren, aquí en México quiere decir fase 3. Esto significa que ya llegamos a una cantidad de más de 10 mil personas que han salido positivas para esta enfermedad. Estos más de 10 mil, no todos están graves, quiero aclararlo. Muchos de esos 10 mil, haz de cuenta, yo estoy contado en estos 10 mil, pero yo no estuve hospitalizado, yo estuve en mi casa. Entonces, cuando hay más de 10 mil personas, o sigue aumentando la cifra, esas personas, sobre todo las que estamos en casa, si no hacemos lo correcto, vamos a estar transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo. Y esas cifras, de un día para otro, van a llegar cientos y cientos y cientos. Y eso va a hacer que los servicios de algunos hospitales se saturen o se llenen de pacientes probablemente graves y empiecen a tener dificultades para darle atención a todas las personas. Por eso, la fase 3 es recomendar con más énfasis, dando mucha indicación a las personas de que te quedes en la casa, que trates de protegerte todo lo que sea posible para que no vayas aumentando esas cifras, esas cantidades de enfermos. Me imagino que también allá en Estados Unidos están 10 mil o más de datos de personas que están siendo diagnosticados día con día de esta enfermedad y por eso tenemos que obedecer. De hecho, le voy a pedir aquí al Chuntillo, que es el productor, mientras esté pasando esto el día de hoy, o los datos que tenga, los ponga en pantalla, de los datos que tenemos tanto del condado de Williamson como lo que es, cuál es el otro condado, Chuntillo, el condado de Austin, Travis, el condado de Travis, que nos ponga los datos aquí mientras estamos hablando para que todos se vean beneficiados de cómo está ocurriendo o los datos más recientes de lo que está pasando en nuestra comunidad. Por último, doctor, antes de leer y de darle gracias a algunos de los que han participado en las redes sociales, tú como médico, como pediatra, como experto en salud con ya mucha experiencia saliendo ahora de quizá un primer cuadro, cuadro leve de coronavirus, desde tu opinión, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cómo ayuda la oración en estos casos que estamos pasando y que luego se viene mucho estrés, violencia intrafamiliar, ansiedad, no sabemos qué va a pasar, etcétera. Desde, otra vez, tu opinión, tu punto de vista, ¿la oración sirve, la oración funciona? Definitivamente, la fe y la oración funcionan mucho. Te lo digo porque las personas que padecemos esta enfermedad de coronavirus tenemos miedo. Nos da miedo. Yo tuve miedo. Yo tuve miedo de decir, híjole, seré de los que se quedan en el 80% o seré de los que se brinca para el 20% que se tienen que atender en el hospital y se ponen muy malos. Entonces, esa incertidumbre, esa manejarla, la duda, ¿será que sí, será que no? Es una experiencia muy fuerte donde tú tienes que agarrarte, en primer lugar, de Dios, en segundo lugar, de tu familia, porque tu familia también se ve preocupada, porque se preocupa por ti, porque no quiere que te pase nada malo. Entonces, sí es importante que tengamos fe, que encomendemos nuestra salud en manos de Dios y que nos pongamos a la voluntad de Dios. Si Dios quiere que nos quedamos aquí, pues nos quedamos aquí, me refiero a la fase de síntomas leves. Si Dios lo va a permitir que vayamos a los síntomas un poquito más delicados, por alguna buena razón será. Muchas veces no la entendemos, pero es importante confiar en Dios. Y también yo quiero resaltar, como tú lo dijiste al principio, compa Ramón, de que a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que seguir haciendo las recomendaciones. Ahorita, a través de la tecnología, podemos hacer videollamadas. Hay varios WhatsApps y varios teléfonos disponibles en cada condado, en cada estado. Aquí en México, en los municipios de los estados, también hay los centros de salud, los seguros sociales y algunas otras instituciones que pone el gobierno para que te llames y te informes y te asesoren telefónicamente para saber si tienes una complicación o si no la tienes. Quiero aprovechar algo bien importante antes de que se acabe el tiempo con Paramón. Adelante, adelante. Debemos ser muy juiciosos al recibir información que circula a través de mensajes de audios, de videos, de recomendaciones. Porque la verdad, yo como profesional de la salud y como paciente de coronavirus, nunca hice gárgaras de sal, nunca hice gárgaras de bicarbonato, ni de vinagre, ni tomé vitamina C, ni hice test de cúrcuma, ajo, jengibre, todas esas cosas que están circulando ahorita. Porque la verdad, eso no funciona para prevenir el coronavirus. Quiero aclararlo mucho. Eso no funciona. Lo que sí funciona, compa Ramón, es el buen estilo de vida, saludable. Correcto. Entonces, no funciona que te satures o te llenes de vitaminas y de ajos y de muchas cosas. Claro, el ajo puede hacer, compa, que no se acerquen de ti a ti las personas. Porque va a salir bien gacho, compadre. Pero no te va a evitar que te dé coronavirus. Por lo tanto, qué bueno que te lo tomes y qué bueno que lo uses. Pero el estilo de vida, que duermas bien, que comas bien, que hagas ejercicio, que tengas confianza en Dios, que tengas buenos pensamientos. Me explico, no hay ahorita una cura milagrosa. Definitivamente, en los hospitales están haciendo grandes esfuerzos por encontrar la combinación de medicamentos que mejor ayude. Sin embargo, ahorita en la casa, para las personas que tenemos síntomas leves, no se requieren medicamentos. Se requiere controlar los síntomas y también no se vale automedicarnos. No se vale tomarnos la medicina porque me la recomendó fulanita, la comadre, el compadre. Yo sé que lo hacen con buena intención, pero no es correcto. Y sobre todo, no tomen aspirina porque hay muchos videos y audios que están circulando de que no, que tomas aspirina y te vas a curar. No es verdad. Si no te lo receta tu médico, no te lo tomes. ¿Qué opina, compadre? Totalmente de acuerdo. De repente queremos que con una varita mágica se va a solucionar todo y porque me comí dos cabezas de ajo y el multivitamínico que me compré ahí en la tienda de las letras rojas, me voy a curar de la noche a la mañana. No, hermano, y de este lado estamos peor, dijo aquel. Dijo un compadre, estamos peor, doctor. No sé si te enteraste, pero pues hace días con este presidente que tenemos aquí. Oye, déjame hacerte esta pregunta, pero ya sabes que es una pregunta de cotorreo. ¿Puedo inyectarme fabuloso para que me desinfecte adentro y me limpe y se me quite? No, definitivamente no. Yo sé que yo sé, compadre, que hay declaraciones muy desafortunadas, algunas de ellas lamentables. Y bueno, pues definitivamente con este ejemplo que nos estás dando, muchas autoridades o algunos líderes de opinión se han equivocado definitivamente con hacer algunas recomendaciones o dar información incompleta, que sería lo peor. mejor. Entonces, también hace un tiempo se escuchó una declaración que si tú tomas cloroquina y acitromicina, con eso te vas a mejorar. ¿Y qué crees? Me imagino que pasó en Estados Unidos como aquí en México. Esa declaración hizo que en las farmacias se agotaran esos medicamentos y las personas que verdaderamente las necesitaban, pues no tenían cómo conseguirlos y hicimos un problemón. hermano, está como lo del papel del baño, el papel higiénico, ni que fuera chorrovirus y de repente no había papel de baño en ningún lado, ni allá, ni aquí. Pero bueno, ya sabes cómo está este mundo loco, mi estimado doctor. Estamos hablando con el doctor, dime, dime, el doctor Ismael Piedra, al que están viendo, digo, para aquellos que se acaban de subir, experto, pediatra, profesor de medicina y el tecnológico de Monterrey y por supuesto una persona capacitada. No solamente como médico, nos acabamos de enterar, pues digo, por si te acabas de unir a la conversación, te acaba de salir de un cuadro leve de coronavirus. Pero perdón, te interrumpí, doctor. Sí, no, yo quería agregar algo en base a esto último que estábamos hablando de las declaraciones y de la información que fluye a través de los medios de comunicación, cualquiera que esto sea, o sea, el Facebook, WhatsApp, Twitter y YouTube y muchas. Tú puedes encontrar hablando de coronavirus una cantidad enorme de recomendaciones que todas las presentan como fabulosas o maravillosas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud hace varias semanas nos recomendó a los médicos que si vas a compartir información, o sea, que veas, ay, mire qué padre video, tú seas un filtro para compartir información. Entonces, voy a recomendarte lo siguiente que dijo la OMS. Si lo que vas a compartir sirve para que las personas se cuiden mejor y disminuyan sus riesgos de enfermarse, compártelo. Adelante. Eso, adelante. Si vas a beneficiar disminuyendo riesgos de las personas, compártelo. El número dos, si vas a compartir algo y con eso vas a lograr tranquilizar a las personas, compártelo. Si no cumple esos dos puntos, por favor, no compartas fotos, videos de gente en hospital grave, cantidad de muertos y cosas así, porque también hay que tener cuidado con nuestra salud mental. Ahorita tú dijiste que en esta cuarentena, en esta protección que estamos teniendo en nuestras casas, definitivamente estamos ansiosos. Nos cambiaron la jugada de un día para otro. Estamos teniendo más conflictos con el homeschool de los niños y con los trabajos en casa y el grito y el estrés y cosas así. Entonces, si tú aparte te estás llenando de muchas noticias que no son positivas, pues tu salud mental se va a ver en peligro. Entonces, yo quiero recomendarte que no compartas esa información. Otra cosa que también, compa Ramón, hasta ti te lo voy a recomendar. Échale. Selecciona nada más unos 15 minutos en el día que vas a ver noticias de coronavirus y el resto haz otra cosa. Así es. Ya no te metas tanto. Así es. No, porque si no al rato no nos la vamos a acabar. Mira, estaba recordando compadre y comadre la información que te hemos estado dando desde hace varias semanas, porque estamos contigo. Marca el 211, porque en el 211 puedes recibir cualquier información, cualquier ayuda, cualquier orientación que necesitas. Desde conseguir ayuda por lo del trabajo, para pagar el mortgage de la casa, para la renta, para gasolina, para ropa, para comida. Recuerda, por ejemplo, que los miércoles estamos en el estacionamiento de la iglesia de la reconciliación. Aquí cerca de 107.1 a la Z en el 7000 de la Cameron, a través del banco de comida repartiendo, por supuesto, alimentos. Los miércoles. Por cierto, este miércoles me avisó el pastor Abraham Pérez que se va a iniciar a las 2 de la tarde y recuerda que es hasta agotar existencias. Así que haz planes para llegar a tiempo, porque ayuda. Gracias a Dios en este país siempre la hay. Es cuestión de buscarla y no de hacerle a loco. Si me permite, doctor, déjame agradecer a algunos que en la transición del domingo pasado nos regalaron likes, corazoncitos y comentarios. ¿Te parece? Mira, déjame saludar a la indomable Montes y obviamente leo tal cual está el nombre en el muro de Facebook o como lo dejaron. María Mendoza, gracias por la información. Me encanta la 107.1. Alberto López, gracias por la información. Saludos desde Nueva York. Gracias Alberto por descargar la aplicación de la Z. Sin duda nos estás escuchando, sintonizando, llegando a través de la aplicación. Jaime Pedraza, gracias. Jaime, ánimo Jaime. No voy a repetir la palabra que pusiste, hermano, pero necesitas cambiar el pensamiento, porque con ese pensamiento que tienes, Jaime, con todo respeto, te lo digo, te mando bendiciones. María Mendoza, gracias. Camerina Merino, amén, dice Andrea Carrillo, gracias. Salvador Ávila, saludos a Nelly. Gracias Nelly, saludos para la familia. Águila Real Pérez, saluditos a toda la raza de Chapa. Gracias, Dios me lo bendiga. Clara García, muchas gracias por tus comentarios. Muy amable. Michelle Rodríguez, gracias, gracias Jackie Gutiérrez. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Jaime Maldonado, Omar Reyes, Salma Lozano, Teresa del Águila, Ayala López. Mira, saludos a Diana, a Dania, perdón, a Dania Prieto de Murillo hasta San Marcos. Dania, saludos. Yaretsi, saludos. Edith Barrientos, Sacena García, Graciela Escobar, María Cruz, Saúl Hernández. En fin, mucha gente que ha entrado en transmisiones de Con Dios por delante. Doctor Ismael Piedra, te quiero agradecer por tus comentarios, porque a nos hayas regalado estos minutos y por la orientación que nos brindan muy valiosa. Gracias a Dios que saliste de esta etapa. Si tú quieres, pues no sé cómo llamarlo otra vez, primera etapa, segunda fase del coronavirus. Leve, etapa leve. Leve. Me da gusto verte bien. Te felicito por la labor que estás haciendo ahí en el estado de Nuevo León, porque estás enseñando a nuevos muchachos en la Escuela de Medicina del Técnico de Monterrey. Y sin duda, porque vas a tener un montón de pacientes pequeñitos, chiquitos, muchachitos, porque es pediatra. Así que cuando vayan a Monterrey, oye, ¿dónde te encontramos? Y vamos a Monterrey y tengo chamacos y te quiero ir a ver, doctor. Bueno, pues estamos en las instalaciones del Hospital San José. Pues de una vez todo completo. De una vez todo. ¿Dónde está el Hospital San José? ¿Dónde está? Bueno, está en la calle Morones Prieto, número 3000, y mi consultorio es el 601. Ahí me pueden encontrar. Morones Prieto, 3000, consultorio 601, Hospital San José. Si un día van a la ciudad del cabrito y de la tortilla de harina, ojalá no se enferme ningún chamac. Ojalá que no. Pero si el niño, señora, se le enferma, compadre, te recomiendo, mi amigo, el doctor Ismael Piedra, pediatra en la ciudad de Monterrey. También, repito, profesor de la Escuela de Medicina y Tecnológico de Monterrey, amén de otros puestos que tiene por allá. Doctor, me da gusto verte. Te mando un abrazo virtual. Igualmente, compad Ramón, qué gusto haber colaborado contigo. Después de algunos años, la vida nos juntó otra vez. Tú te mantienes igual de delgado. Yo soy el cachetón en este país. Me dan nomás los cachetes que me cargo. Luego hablamos de eso. Dios te bendiga. Un saludo y muchas bendiciones. Gracias a ti y esperamos que haya sido de bendición para tus seguidores. Así es. Espero que usted, compadre, comadre, haya recibido esta información de buena manera. Lo único que tratamos de hacer aquí en 107.0 Z es poner un granito de arena para ayudarte, para orientarte y no solamente a ti, sino también a nosotros para seguir aprendiendo y poder, primeramente Dios, salir más rápido de esto que está ocurriendo, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Yo soy el compadre Ramón. Feliz domingo. Échale ganas. Ánimo, papá. No me le afloje, pelado. Y acuérdese siempre, hermano, con Dios por delante. Que nada te asuste y que nada te espante. Ándale. 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 Ándale.